Esta es la entrada al estudio Mundo Records MC. Tenemos al señor Eugenio Adrián Mendoza Camacho, fundador del grupo Organización Hindú. Esta es una de las cabinas de grabación que cuenta la empresa Mundo Records MC. Gracias por ver el video. Esta es la segunda cabina. Donde se procesa el audio y maestrización. Síganos en nuestras redes sociales.